Ilumina la última sesión de Cabildo con agresiones a sus regidores. La alcaldesa Perla Tum arremetió de manera grosera en contra de la regidora Georgina Ruiz Chávez porque le explicó cómo se debe exponer para ser autorizado por el Cabildo el traje típico de Cozumel. La chesa, el subdirector en ese entonces, no lo entregó, no lo entregó a la señora que entró. Si lo hubiéramos querido, se hubiera puesto en el dictamen. Si usted lo va a probar que no, pues que todos los cozumeleños se enteren y sepan por qué, porque esto es revanchismo político, no tiene otra forma de llamarse. Creo que en esta sesión, que es la última, hay que quitarnos las caretas y hay que hablar como somos todos al final del día, que se muestre quién está del lado del PRI, quién está del lado y siempre han sido sus aliados. Aquí hay que quitarnos las caretas, aquí hay que hablar, aquí hay que decir las cosas y no es más que señora, revanchismo político. Y así se va a ir usted, pobrecita de usted, que Dios la bendiga y que un día le dé la paz que necesita, porque realmente la requiere usted. Qué vergüenza y qué pena me da como mujer. Se le concede el uso de la palabra a la regidora Gladys Farid y Huitzilter. En el mismo sentido, la concejal Georgina Ruiz Chávez comentó lo siguiente. De señalamientos injustificados. Y pues bueno, dice un dicho que lo que comienza mal, termina mal. Y yo creo que así ha sido estos dos años de este ayuntamiento, un ayuntamiento que inició así, inició con choques, con rencillas, con faltas de respeto, donde el cabildo nunca se le dio un trato como tal. Es lamentable que la fortaleza de un ayuntamiento, que es su cabildo, se haya desde el inicio roto o tratado de la manera en la que fue tratado. Lo que más lamento de lo sucedido el día de ayer, no es lo que me haya dicho o lo que le haya dicho a otros compañeros. Es que lo haya hecho en un punto que era importante de analizar de fondo, como era la cuestión del traje, de la vestimenta de Cozumel. Que estábamos hablando de eso, estábamos tocando un punto importante, estábamos analizando un dictamen acerca de ese punto. Y lo desvió, lo dejó totalmente a un lado para comenzar a dirigir señalamientos, groserías, insultos, sacar algunas cuestiones personales.